¿Su nombre y cargo? Su nombre y su cargo, por favor. Alfonso Domeico, director nacional del CERNA-GEOMIN. Con respecto a la actividad que se está desarrollando aquí en Utegra, San José. Un proyecto súper innovador. Es un proyecto muy innovador. Estamos muy contentos de que este es un proyecto que va a apoyar a Integra en poder calefaccionar este jardín infantil, en bajar sus costos. Y estamos también muy contentos de poder demostrar que la energía geotérmica es una energía alternativa que está al alcance de nuestra sociedad. Podemos realizarlo y podemos beneficiarnos de esta alternativa tan importante energética que no es contaminante y sobre todo es renovable. Nosotros hemos desarrollado como CERNA-GEOMIN en conjunto con otras instituciones y apoyados por el gobierno alemán con dineros que nos han dado desde hace varios años atrás este proyecto de poder investigar y descubrir cuáles son las zonas más aptas para proyectos de geotermia dentro de la región de Valdivia. Para explicar a la gente un poco de forma didáctica, ¿cómo se extrae este tipo de energía y cómo llega acá al jardín mismo? Bueno, yo ahí los voy a invitar a que conozcamos la maquinaria, conozcamos el sistema, pero este es un sistema de bombeo. Acá hay cuatro pozos que extraen agua que está a otras temperaturas en el fondo de la tierra, a 90, 100 metros aproximadamente, y luego sube y se inyecta a través de un sistema de calefacción dentro del jardín. Esto también ha significado hacer una mejora en la infraestructura del jardín, como en ventanas, en los techos del jardín, en su sistema de aislación. Ahora yo los voy a invitar a que conozcamos en detalle cómo funciona. Muchas gracias.